Este es el de Gizzi, así más, ¡escúchala! Este es el de Gizzi, así más, ¡escúchala! Amigos, para todos, una de las drogas De la buena razón, ¡escúchala! ¡Venga! Este es el de Gizzi, así más, ¡escúchala! ¡Venga! 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 suena rock and roll si señor que suena rock and roll cuando le pinche violas lo que no bailabas en el video que ve la maestra andale divi los tres paisanos están locos y es que es el urgente urgente rock and roll como siempre y el principio a mí andale a mano asa partidone 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 Unido de ellos.